La tormenta tropical Carlos, que se localiza al sur de las costas de Guerrero y que podría evolucionar las primeras olas del sábado a huracán categoría 1 en la escala de Zafir Simpson, comenzó a generar el fenómeno de mar de fondo en playas de Michoacán. El fuerte oleaje que se registra en los más de 213 kilómetros del litoral michoacano ha originado que en las playas de Lázaro Cárdenas las construcciones cercanas a la playa sufran daños en su estructura. Las fuertes ráfagas de viento originadas también por el fenómeno meteorológico han arrancado de raíz decenas de palmeras en la costa michoacana. La tormenta tropical Carlos provoca lluvias fuertes con puntuales torrenciales acompañadas de tormentas eléctricas y fuertes vientos en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como fuertes vientos y algunas lluvias en Colima, Jalisco, Veracruz, Estado de México y Michoacán. Actualmente se encuentra ubicada a unos 260 kilómetros de Acapulco y a unos 345 kilómetros de Siguatanejo, Guerrero. Para Pasar TV, Sandra Saenz.